¡Bienvenidos a mi alegría! En el capítulo de hoy vamos a hablar de ¡Fans Extremos! El regreso, el regreso Mucha gente nos estuvo pidiendo que continuáramos Hablando de esto, vengo bien preparada Así que vamos a hablar de Cómo fue evolucionando el ser fans ¿Cuándo llegó One Direction a tu vida? Mi tema favorito, tengo una presentación Que lo demuestra Justamente hoy se cumplen 12 años De hashtag 12 years of One Direction Hace 12 años se formaron en The X Factor Ya sé cuántos se separaron ¡Ya! En esta casa no se blasfema Espera, no puedes No llorar en el capítulo de Rompimientos amorosos Y en este Ya había perdonado a Zay, ya lo perdoné Es que ahora el culpable es otro Después de muchos, no vamos a darle Popularidad al señor Liam Payne Me encanta que Liam Payne Desapareció de redes después de su entrevista Exacto, para todas las que me criticaban Ya vieron que lo andan comprando en shows privados Wey, dijimos que no nos íbamos a interrumpir Ya vieron, ya vieron que sí teníamos razón Ajá, desapareció un rato de las redes Y luego subió un TikTok y dijo Miren dónde estaba Y estaba así de que en un patio bailando solo I mean, good for him Si eso le da placer, wey Pero bueno, yo quiero saber ¿Qué pasó una vez en Madrid? O sea, ¿hasta dónde llegó? ¿Hasta cuándo estarías dispuesta a humillarte y sufrir por One Direction? No fue una humillación Para mí fue un honor estar En cada ocho horas esperando a One Direction Estuviste en cada de la calle A ver, esta es una historia que se las voy a hacer rapidita Y, ajá, le voy a mandar a Yuka fotos Porque sí hay fotos bien pixeleadas Pero fotos Yo fui con una amiga a Madrid Entonces iba a estar One Direction en el hormiguero Nunca se me va a olvidar Yo traté de aplicar un chico Pero te pedían el pinche Que es la INE de aquí de México Y pues una foránea, pues no, nos la dejaron Entonces dije, wey, voy a verlos al hotel Mi amiga y yo sin conocer absolutamente nada O sea, muy apenas y sabíamos dónde estaba Madrid ¿Tú ya habías ido a estas actividades de ir a un hotel a estoquear famosos? Sí, fui a ver a estoquear a High School Musical en el Holiday Inn de Fundidora Que fue cuando conocí a Dana Paola ¿Y si los viste? No, no, porque resulta que no se estaban quedando ahí O sea, porque yo asumí esto Que como se iban a presentar en el auditorio Coca-Cola Sí, pues nada más caminan tantito Que ya ni existe Ajá Pues se iban a quedar ahí Y solo estaba Dana Paola, Emir Pavón Está ahí tengo fotos con Dana Paola No me acuerdo quién es Emir Pavón El de Cañavera ¡Oh! El que tenía la barbita así ¿Y él también cantó en High School Musical? No, 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 pero como que ellos venían a un concierto de esos en la radio Era Dana Paola, Emir Pavón y más gente Y yo dije, como Saquefro no quiso estar de tour, vino Emir Pavón ¡Ay! Esa fue la primer traición que sentí como fan ¿Cómo se llamaba el que estaba en su lugar? Drew Selly No Ah, sí Esa fue el día que me enteré que Saquefro no estaba en el tour Y que solamente venía él en suplicio Dije, me voy a conformar con la... La vida te estaba preparando para que Saint se saliera de One Direction Con la Vanessa, pero ni así los encontré Vanessa Hoyens, muy bien, muy profesional La queremos mucho ¿Por qué? Ella le destrozó el corazón a mi Saque Ay, Saquefro te lo destrozó a ti, así que... En el 2007 Ay, ya, por favor Bueno, regresamos a... Espera, antes de que tú estuvieras en la calle en Madrid Estoy recordando algo ¿Qué pedo con la gente que le lleva mariachi de que Cumpleaños, un vato en Corea Iban un chorro de morritos a llevarle? Sí, eso es lo que pasó con Louis en Monterrey, ¿verdad? No Louis, Tomlin, Zambino Bebito hermoso No fui, por cierto No había boletos, ¿ok? I did my best Te rendiste muy fácil No había boletos Porque yo recuerdo que estabas dispuesta a vender órganos por Harry Pero por Louis fue como Pues que se haga lo que Dios quiera No, no, no En esta casa se respeta a Larry Se sabe mucho Nos vamos a morir con la bandera de Larry Larry cañonca ¿Qué te pasa? Güey, no pude evitar de decir ¿Cómo es este? Ay, qué Ay, no Entonces A Louis le llevaron al hotel Afuera de su hotel mariachi, güey Y le hicieron toda una fiesta, güey Se puede ver un carnaval afuera Y él estaba en el holiday de fundidor No, güey, pero creo que el bato ni salió, güey De que solo O sea, solo incomoda a los huéspes del hotel Y a tipo los que estaban ahí de como su management Y luego viste que fue una boda Louis me dio como vibes de Drake Bell Cuando venía a México y andaba valiendo Barrio antiguo O sea, no ocurre siquiera mencionarlo en el mismo escalón Que ese Sí, es cierto Y aparte Drake Bell ya era de que Patrimonio de México Pues a ese güey nada más le faltaba salir en hoy, güey Es cierto, es cierto Ay, claro que debe haber salido en... Pero Louis, cuando vino le llevaron mariachi afuera de su hotel Pero sí era su hotel Sí era su hotel Es que, güey, cuando son artistas muy internacionales aquí en Monterrey No sé si en sus ranchos pasen Que nada más llegan en su jet privado Ay, humillando a los de León Güey, llegan en su jet privado Dan su concierto y... Y se van No te veras cuando perseguía a Justin Vivir en una camioneta que no era Justin Pero espera, espera, espera Yo no estoy hablando de gente que va ahí Y estoquea al vato en su hotel Yo estoy hablando de gente que el vato está en otro país Cumpleaños Y como hay un anuncio de él en la calle Le llevan mariachi al anuncio Ay, no, como tributo Sí Como cuando se muere a alguien que le llevas así en que el cuerpo apresenta Pero ahí... No, ¿a poco pasa eso aquí? Eso lo hacen en Ciudad de México Cumpleaños uno de los BTS Y le llevaron... No es crítica, o sea... No, no quiero que me ataque No, no, no Las armys son peligrosas Yo sé, yo sé, yo sé Andy... Pero yo no... Nunca había visto eso Entonces me preguntan ¿Por qué, güey? Es como tratando de tener los hechizos que me lanzan Pero vi eso de que llevaban mariachi al anuncio Al letrero Y me acuerdo que una vez que vino Justin Bieber La gente andaba correteando a una chava que se disfrazaba de él Ah, que se hizo súper popular, güey No, yo correteé una camioneta donde se supone que era Justin Pero no era Justin Casi m***í en la avenida infundidora junto con la Andrea Y aparte le iba pegando yo al video en mandriles What's the plan? O sea, ¿cuál es el plan? ¿Qué pasa? Quiero saber esto ¿Qué hubiera pasado si la camioneta se detenía y si era Justin Bieber? O sea, siento que es lo que pasa cuando un perro corretea a un carro ¿Qué va a pasar cuando el carro se detenga? Quiero saber No sé, güey Solo recuerdo que salimos el concierto de cuando lo vimos en el Palomar Que Justin se veía así, güey Y Andrea me dijo Empezó el rumor, ¿no? En ese tipo de conciertos la euforia es tanta, güey Que cualquier cosa, güey, te saca así de qué De que, no sé, se le vio un brazo no sé quién Y vas a hacer ese brazo Claro Entonces utilizan estas camionetas como para despertar a la gente Güey, amo los Justin Bieber señuelos Bueno, andale, como varios señuelos, ¿no? Y en este estaba... Güey, imagínate, estaría cabrón así de que en un lugar así En donde estacionan aviones Un hangar Un hangar Y ahí de que ocho Justin Bieber De que, bueno, chicos, a las tres salimos Como los de Harry Potter cuando se dividen en la escoba ¿Ah, sí? Así, güey Entonces se hace cuenta que, pues, güey Veníamos de la euforia al concierto Y es como, Justin va a salir por alguna parte, ¿no? Obviamente no iba a salir por la puerta principal Güey, ¿a dónde crees que haya túnel? Siento que de la arena Monterrey sale... O también de... Siento que conecta directo al aeropuerto Así que nunca ven el amanecer hasta que llegan al aeropuerto, güey Yo siento que sí O sea, como que debe haber un túnel No, no sé, la neta Si alguien sabe, por favor Alguien que trabaje en la arena Sí No he entrado ni a camerinos, güey A ver si ahora que se haga mi fama Niña Televisa, güey Me dejan entrar, güey Oigan, sí Denle like Comenten lo que sea Comenten una estrellita Unos puntitos Una carita feliz Un jajaja Nos ayuda un chorro Porque esta humillación no es gratis Claro Pero bueno Bueno, entonces X, güey Sale esta camioneta Y una niña Ahí va Justin Y de repente Ahí va Justin, ahí va Justin Y se multiplica como por 100 las vocecitas Claro Y Andra dijo Corre Andra es mi mejor amiga Y yo corrí, güey Yo corrí atrás de la camioneta En la reja que se abrió en prena avenida, güey Los que conocen Monterrey Avenida Fundidor Es una avenida para no correr, güey Donde pasan un cero de carros Y lo seguimos, güey Íbamos como mandriles acelerados Así que Estábamos desquiciadas, güey Aparte tratábamos Porque como era una camioneta Con los vidrios polinizados Ah, no sabías que Ay, no Qué horror Qué horror Yo nunca vi nada, la neta Alguien dijo que salió un brazo, güey Aparte la gente se enoja cuando no salen Sí, la gente se enoja cuando no salen El chiste es que no era Justin O sea, corrimos como 5 cuadras En una muy peligrosa que es Madero, güey La avenida Madero No está para andar corriendo A la noche, güey Ah, era ya bien tarde Y había de que niñitas corriendo Güey, era una multitud Era como la caravana del papa, güey Hace cuentas, güey Que todas en monito Ah, ya sé La gente juzgando a las fans de BTS De Justin Bieber y de Harry Styles Pero bien que las abuelitas Detrás del Juan Pablo II Igualito Yo nunca juzgo a nadie Porque de allá vengo y pa' allá voy Entonces, güey Yo de todos los fans de BTS Güey, imagínate en el 2083 Y que venga Harry Styles en un carrito papal Por reforma Saludando No, pero güey Espérate, tal vez vayas a reforma Sí, voy a ver la lanja de la independencia Ay, es que me acordé cuando Harry me agarró la mano Te agarró la mano A ver, regrese A ver, regresemos Es que se me dio la pena, güey Nunca esperé ver este momento Güey, hemos grabado Es que la gente Capitulo súper triste Bueno De que ya no tengo pareja Desde hace como un mes Y no le había llorado ni así, güey A ver, recupérate Necesitamos saber qué pasó Ok, pasó lo de Justin, ¿no? Yo estaba en todos los fandoms A mí ustedes mencionanlo No, pero ¿qué pasó en Madrid? Bueno, en Madrid Mi amiga y yo no teníamos ni más P***a de qué Nos fuimos a un hotel equivocado Porque antes En esos entonces Ustedes sabrán Que en Twitter Había cuentas que te daban información A cambio de fotos Entonces había una cuenta que A cambio de fotos Tú le mandabas No, no, no A cambio de fotos De lo que estaba pasando Ah, ok Ah, tú eras como reporterita Ándale Se llamaban Insider Como las de Gossip Girl Ok Entonces de que decían No sé Hoy en Madrid Tenemos tres puestos para Insider Entonces Tú mandabas un mensaje directo En Twitter De que oye Soy fulanita de tal Tipo estoy aquí De que mándame info Para buscarlo Y te mandaban todo Güey Te mandaban todo lo que ellas sabían Te tocó a ti A mí me tocó Una chava que se llamaba Micaela Nunca se me va a olvidar De Wandy 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 fans Wandy fandom Wandy No sé Una cuenta Wandyfan23 Y me empezó a dar pasos De qué tenía que hacer Entonces mi amiga y yo Nos fuimos a tres hoteles distintos Güey Literal a meternos al lobby A checar Y la p*** Micaela Te voy a dar pistas Güey Y la p*** Micaela me mintió Solo gasté en el pinche bus Ya gratis En el último hotel Donde estábamos Yo tenía una amiga Bueno, ya la reencontré Que era muy buena ¿Ya son amigas otra vez? Ya son Ah, qué padre Entonces la reencontré Y me dijo a ver A mi amiga En ese entonces Vine Era lo guau A el predecesor a TikTok Ay, güey Es que hay gente que probablemente No sepa ni qué es Vine ¿Tú te acuerdas de Vine? Sí Eran videos de cinco segundos Que hacían una aplicación Y que no tenían sentido Pero había gente Que reinaba esa aplicación Y mi amiga era una de ellas Porque hacía videos cortitos De los conciertos de Wandy Y se hizo súper famosa Se llamaba Wandy Exclusive Y llegó a tener casi el millón O sea, era una cosa Grosera Entonces me dijo A ver No, te están haciendo tonta Yo sé que están aquí Aquí, aquí, aquí Y nos fuimos O sea, el hotel estaba aquí Y el hotel donde estaban ellos Estaba del otro lado de la ciudad Nos fuimos Y en el camino Conocimos a una señora con su hija Y dijo Ay, van a este hotel No sé qué Sí, está One Direction Había una barrera Estaba todo cercado Y había suficientes niñas Te estoy hablando Que yo llegué a las dos o tres de la tarde No, como a la una o dos ¿Y el hormiguero a qué hora grababa? El hormiguero grababa Como hasta las nueve o diez de la noche Ocho horas Entonces ahí estuve literal ¿En qué disco íbamos de One Direction? Open Night No, íbamos en Take Me Home En Take Me Home O sea Era el tour de Take Me Home ¿Es el primero? Es el segundo Güey, faltaba un chico Para que fueran One Direction ¿Qué canciones tiene a Take Me Home? Ah, ese fue al que fuimos al concierto Así que cállate O sea, la de Kiss You Es de Take Me Home Pero fue el primer sencillo Y el segundo No, Leave All We On No, está muy bueno ese disco ¿Qué otro sencillo tiene? No lo pienses Tienes que saber de rato ¡Cállate, cállate! Vamos a seguir contando la historia Porque se me van a ir Entonces estaba todo cercado Y a mi amiga le dije ¿Sabes qué? Pues no hay otra cosa que hacer Más que esperar Entraba y salía gente Unas musulmanas, güey Que los llegaron a conocer Porque ellas estaban hospedadas Se quedaron en el Eurostar de Madrid Un hotel categoría de amante O sea, una de inmigrante ¿Tú crees que iba a alcanzar Si quiero un cuarto ahí? Pues no Y la gente que quería hospedarse Ya no la dejaban Porque sabían que era Para entrar a ver a One Direction Entonces vimos a Javi Un locutor español famoso De una radiodifusora Vimos que llegó y dijimos Aquí es Y solamente nos tocaba esperar Me tomé foto con uno De sus guaruras, Preston Las verdades fanáticas Van a saber quién es Preston ¡Qué miedo, güey! Lo fui a corretear dos cuadras A ver, quiero saber Como de toda la jerarquía A One Direction A quiénes conocían O sea, ustedes conocían A los que tocaban la guitarra Sí, a todos A Josh Ah, era Josh Era Sandy Sandy Beals Josh Ay, todos andábamos por ese Josh Ay, no me acuerdo cómo se acababa O sea, de que el que cargaba las maletas Ustedes sabían Güey, todos, todos Todos conocíamos todo Bueno, yo sí lo conocía A mí me tocaron las épocas, güey Donde tú entrabas a una TweetCam ¿Alguien se acuerda De lo que es una TweetCam? Ajá En Twitter entrabas a un link Que te mandaba Sí, es cierto A una página que se llamaba TweetCam A veces yo salía en calzones ahí Y tenía un límite de personas Que podía haber Liam, la neta Era el que siempre se conectaba A TweetCam Después de los conciertos Necesitado de atención Porque no le aplaudían Ay, es que, güey Quisiese Defenderlo Pero no puede ya Liam siempre va a hacer Una parte muy especial De mi corazón Porque era el más atento con todas Y nadie me va a dejar mentir Ay One Direction salió como al cuarto A las 12 Y cuando iban a salir Nos dieron varias instrucciones Que teníamos que seguir Güey, hacía un frío ¿Cuánta gente había? Es que cuando yo llegué Yo creo que había 300 personas Cuando salieron ellos Eran mil O mil doscientas No sé Tú podías sentir Cómo te aplastaban así Contra la baja Porque yo estaba en la barrera Y yo de aquí No me van a mover, güey Yo no mie Yo no comí Nada ¿Qué onda con eso? ¿Cómo aguantabas? El amor a Harry Y a One Direction Me tenían ahí, güey ¿Qué hacían por mientras? Y hacía un chico de frío, güey Estábamos como a dos o tres grados En Madrid O sea, yo tenía, güey Las pezuñitas moradas El labio morado ¿Qué hacían por mientras? Nada de que platicar Hice varias amiguitas Tengo una amiga que se llama Naomi Que todavía La tengo en Twitter Y en Insta hasta hoy O sea, pues no sé, güey De que te ponías a socializar O se ponían a bailar O así Entonces ya cuando iban a salir Nos dijeron que la única manera En que iban a salir Era si todas nos hincábamos Para que pudieran Los de mero atrás Pudieran ver Y recibimos a One Direction hincadas De hecho, mi video en YouTube No Es el único video en YouTube Que he subido, güey De mi cuenta de Clau Cris Y Cris por Christopher Ockerman Mira ya Si me voy a Si me voy a delatar aquí, güey Qué miedo Todas hincadas Todas hincadas En bendición papal Y ahí fue donde Salieron perfecto Salieron Zane Liam Louie Niall Y al final salió Harry Y Harry va Es que mira Si hicieron mis ojos Me puedo acordar, güey Y va saludando así a todos Y se hace Pucho en la barrera Y yo tenía la manita así Muy bien Y no intentaste tocarlo más Pues es que la otra Tenía la cámara, güey Entonces solo se ve Les voy a dejar el video aquí Es que neta O sea, el video se ve todo Pixelado Pero se nota a voltear Cuando Harry voltea O sea, te tocó Harry Sí, güey Medio segundo así Me hizo así Güey Güey, es lo mejor que me ha pasado en la vida Lo mejor, sí Lo mejor, güey Pero Tener un hijo Me voy a casar No me importa, güey ¿Cómo? ¿Cómo empezó tu locura por One Direction? Todo fue culpa de Andrea Otra de mis amigas Sí, ya hablamos de ella En el otro capítulo Un día random Me dijo de que Ay, ¿ya viste este grupo? Y me lo mandó por message Me acuerdo que Yo al principio les decía Ode Porque no sabía que la abreviación era uno Y yo, ¿qué es eso? Y yo, no, hombre Están bien chiquitos Y están bien feos Ay, ¿qué te tocó? Y adivinen quién fue el único que me gustó ¡Louis! Dije que Harry Tenía mucho pelo, güey Y que Güey, no puedo Con este episodio Está muy Güey Así de que lo Está muy raro No blasfemeo horrible, güey Está muy raro este episodio Y a los dos días, güey Ya no podía dormir Tumblr era de One Direction One Direction Y era el primer disco Era el primer disco De hecho, yo participé en la radio Para ganarme en su primer concierto De Ciudad de México ¿Y qué tenías que hacer? Era cuando Big Ten Rush Les abría Tenías que Cada vez que pusieras la de What Makes You Beautiful Tenías que anotar A qué hora era Y cuando tuvieras Todas las anotaciones del día Marcabas a la radio Para ver si había Si las veces que la habían puesto Coordinaba con los tiempos Y todo que tú tenías Ay, no Y me quedé pegada a la radio Como una semana, güey Y no gané ¿Qué edad tenías? Lloré mucho, lloré mucho, güey No importa Como 21 Ay Como 21, güey ¿Y cuándo conociste a Harry? 21 también Todavía no cumplía 22 Oigan No, ya tenía 22 ¿Qué? ¿Cómo le hacemos? ¿Alguien de Ocesa? ¿O Ticketmaster? Por favor, se lo suplico De verdad O sea, si alguien me está viendo De Ocesa Ustedes traen a Harry A México No les pido más Que una foto Por favor, se lo suplico Es que ustedes no saben Cómo lo amo, de verdad O sea, voy a llorar Porque genuinamente, güey O sea, lo amo mucho, güey O sea, nada me haría más feliz en esta vida Que tener una foto con él, güey Es que no puedo No puedo, Marta Es que no sé qué haría Si tuviera una foto De verdad, o sea Güey, de que me gradué Tengo trabajo Me ha de O sea, quiero una foto Con Harry, güey No, güey No puedo 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 No me estoy burlando Pero no entiendo Güey, el delfín Rojo Por favor De verdad O sea, yo sé que Hay mil gente más Que a lo mejor va a decir Ay, güey Esta morra, ¿por qué? Güey, ¿por qué? Yo estaba aquí desde el principio, güey O sea Si hay una señora de 31 Recién dejada Por favor Cúmlanme el milagro No, para cuando salga este capítulo Ella no está recién dejada Yo lloré en cámara, güey En algún momento tenía que pasar Mira, yo lloré por los chicharrines Que tú no llores Que tú no llores por Harry Imagínate, Harry Bien denigrante Un día que entra a YouTube Así Que le salga de One Direction Así, random Ay, claro Y ni le entienda I'm gonna look up For my name Y ni le entienda De que What? Así que Una viene Lo puedes imitar No, no puedo Do you want Do you want some water? Water Sir, can I have some water? Has sido un fan De otra cosa Está, güey Yo te puedo enumerar Las cosas de las que he sido fan O sea, por ejemplo Has sido fan de Extrema de Harry Potter Y de Harry Styles Sí, ya sé Por eso mi perro se llama Harry Por si tenían alguna duda Ya quedó claro ¿De quién más ha sido? ¿De Hilary Duff? ¿De Zac Efron? ¿De Daniel Radcliffe? Ok, ahora quiero saber Si en algún momento ¿Cómo dejaste de ser fan de alguien, güey? Ya te sabes la historia de Daniel Radcliffe, ¿no? La que puse el póster en el techo No, ¿qué pasó? No, es que había dejado de ser su fan Pero fue una manera terrenal de Dios De decirme hasta aquí Mi cuarto Y mi mamá lo puede constatar Mis primas Todos el que había ido a mi cuarto Güey, estaba repleto De pósters de Harry Potter O sea, yo hasta Hace un año Que limpié mi closet Tenía una cajita del McDonald's De como el 2002 Todo lo tiré Y no sé por qué lo tiré La neta Era con las revistas que te decía Ay, no Yo coleccionaba revistas De todo Es que, aparte antes Las revistas de cine Traían pósters ¿Te acuerdas? No, no las de Cualquier revista Y tú la abrías en cuatro Y era de que, güey La carota Entonces, una vez En mi obsesión con Daniel Radcliffe Porque yo estaba obsesionada Esa era la palabra En la película cuatro En el Cáliz de Fuego Es mi Harry Potter favorito Porque sale delicioso Entonces ¿Y sale Cedric? Güey, yo Pinche Cedric me valía madre, güey Ah, ok Yo, qué triste De que, güey Pero luego llegó Twilight Y el rover me hizo otra vez así ¿A dónde ibas? Entonces, güey A Daniel lo pegué así Estaba en mi cama, güey Y lo pegué en el techo Después de un c***o, güey En pegarlo Duró como dos meses Pero por la humedad Los pósters se levantan Porque, pues, una lo pegaba Con cintas coach De que lo que tenía, ¿no? Una noche, güey Yo dormida Pues no sé Me cae el póster encima Y me sacó un p***o Pero c***o Y ahí aprendí en que ya, ¿no? Era tiempo de... Es que... ¿Cómo crees que ellos actuarían Si se enteraran Cómo actúa un fan? O sea, creo que lo saben Pero no sé O sea, siento que yo he sido Fan de gente Que he tenido como más A mi alcance Tú la neta O sea, un fan extremo Jamie Cullum Que digas tú Güey, que sea del tipo Harry Styles Zac Efron Justin Bieber Ajá Que yo tenga ¿Tú tienes algo igual? Es que no, o sea Lo más es John Mayer Pero yo Yo no quiero Ser parte de su línea del tiempo O sea, yo solo estoy aquí Para disfrutar su arte Pero yo no le preguntaría Nada, güey Yo no tengo nada que decirle No quiero una foto Solo es como Gracias por existir Y por hacer lo que haces Güey, tú eres el niño Con el queso y el jamón O sea ¿Cuál es ese? Ay, el niño ese Que ponen el meme del niño No, pero Boring O sea, no, neta No sientes Conociendo Rusia así No te hagas No, no lo digas No te hagas Eras el perrito de Disney Claro, claro O sea O sea, con él sí sientes un fanatismo De que güey Sí, pero no sabría que hacer nada No, pues claramente Pero igual Soy fanático de su arte Y soy fanático de lo sensual Pero será que es porque eres muy introvertido También Pero Que te da pena Pero güey, hay gente No, no me da pena Pero hay gente introvertida Que es fan de One Direction Igual gritan bien cabrón Sí, sí Pero eso te digo ¿Qué te detiene a sacar el placer Que sientes por la gente? Pero es que hasta dónde llegas O sea, si ya tienes al lado a la persona ¿Qué harías tú? La letra Por eso te preguntaba ¿Qué harías si alcanzabas la camioneta de Justin Bieber? Y no supiste qué decir La letra Me hubiera puesto a gritar Y ya Y ya Y lo asustas Y lo asusto Y yo, por ejemplo Fui a No voy a decir quién Y no era conociendo Rusia obviamente Pero fui a un concierto de alguien Me m***o Me la pasé bien Me puse un poquito pedo Y vi que el artista vio mis historias Subió una historia Y vi que la vio Y yo pedo le mandé mensaje Que gracias Estuvo genial No sé qué Y me dejó en sin Y es como F*** Esta banda me sigue Y lo incomodé ¿Sabes cómo qué? Pero también digo Porque te incomodas güey Te estoy diciendo que estuvo chido Gracias O sea, neta gracias Me la pasé bien Pero es como si cuando Bueno, yo lo veo así No sé, ustedes díganme Cómo lo sienten Pero yo lo veo que Como cuando vas a la fiesta de alguien Y le dices Güey, gracias por invitarme Estuvo con Claro que no me invitaste Y yo pagué mi boleto Y pagué para verte Pero igual Gracias por el show A eso me refiero, ¿sabes? No, no sé por qué Y me ha pasado eso Me pasó con Una banda Y con Creo que con alguien de stand-up No me acuerdo Fue hace mucho Pero me acuerdo que fue Muy incómodo El momento después De que yo le dije Estuvo bien chido ¿Sabes? ¿Sabes con quién me sentí así? Y a lo mejor No sé Van a decir que estoy mal Hay un cantante Santa Marina Hay un cantante Que se llama Sabino Que conocí por mi ex Ok Y justamente En mi cumpleaños anterior Los boletos de su concierto Fueron mi regalo de cumpleaños Y me cantó las mañanitas En Pabellón M Lo cual, wow Fue un sueño ¿Cómo pasó eso? Alberto nos había conseguido Boletos de las primeras filas Estábamos como en un lugar Un poquito más Hacia la izquierda Donde no estábamos tan al centro Y como no se llenó por COVID O más bien ese lugar estaba vacío Yo le dije a Alberto De que vamos a meternos en medio Entonces nos metimos Y ya lo teníamos Como a tres filas Y yo iba súper arreglada Me acuerdo perfecto Me había arreglado Como si me fuera a voltear a ver Y me dijera Tú te vas a subir al escenario Entonces de repente Cuando él empezó a platicar Dijo como De que hay alguien aquí Está celebrando algo O algo así Entonces yo grité De que es mi cumpleaños De que el boleto Es mi cumpleaños Ok Cuando ya ni siquiera Creo que era mi cumpleaños Creo que había sido un día anterior O ya no me acuerdo Bueno, pero sí cuenta Ajá Entonces los chavos de adelante Empezaron a correr la voz Y de repente todos estaban gritando Es su cumpleaños Y me estaban señalando Entonces fue como que volteó Y me dijo que cumples años Y yo P*** voy extasiada Era poco Y de hecho Me cantó las mañanitas y todo Pero ya al final Como que lo sentí muy forzado Sacas Porque me dio una hoja autografiada De esas que tenía así como En pilita Ay, qué padre No, o sea Todo estuvo muy padre Pero yo siento que al final Como que el vato sintió La interrupción de su concierto Sí Y como que ya no le gustó tanto Sacas Claro O sea que a ver A lo mejor es un vibe Que yo tuve Que a lo mejor nada que ver Porque Alberto me decía Todo el tiempo que no Pero yo siempre sentí Que como que el vato Al principio decía Ay, feliz cumpleaños Pero cuando la gente Empezó a correr al feliz cumpleaños Como que el vato ya no se esperaba Perder el tiempo En cantar el cumpleaños a alguien Entonces ahí como que Me decepcionó un poco Y él, pues si no soy wingalesio Ajá Porque dije Que chale, güey Como que No le arruiné el concierto Pero a lo mejor le quité Dos minutos que él quería hacer Para seguir hablando, güey Y le quité de que era Pero bueno Él preguntó Alguien está celebrando algo Claro que iba a pasar esto Pero es que sabes por qué Porque él es el tipo de artistas Y siento que es el tipo de artistas Que te gustan Que son Personas que lo siguen Gente que valora su arte Su música Entonces como que No están acostumbrados A interactuar con una fan Estilo yo, güey Que soy de que Y súper gritona Y súper así Porque él no es que tenga Un concierto súper interactivo Como John Mayer Como Jamie Colum Como toda esta gente Que te gusta Que a lo mejor No tiene conciertos Tipo One Direction Britney Spears Katy Perry Que son de que ¿Sabes? Entonces a lo mejor Siento que eso también Como que No sé, güey Y siento que tiene que ver También mucho con tu personalidad A lo mejor A ti te gusta Tipo todo lo pop y así Porque pues es algo Que nos gusta a todos Creo yo Ajá Pero por ejemplo Jamie Colum Y todos esos son un gusto adquirido Porque realmente te fijas En sus letras En sus canciones Sí, es que yo Yo sí siento que A mí las letras De las canciones Me cambiaron la vida O sea, no es un Es porque está guapo Pero Es porque sale aquí Ajá, pero por ejemplo Ay, no sé, güey No quiero entrar en este debate Pero tú que sientes Que te cambió tanto One Direction Güey, no mames Porque las letras Bueno, no, no Sí tienen letras chidas Pero no es lo mismo ¿Sabes? No estoy atacando Por eso dije No quiero iniciar este debate Pero tú que sientes Es que no sé Porque One Direction Significa una etapa Muy bonita de mi vida Exacto Pero es una etapa Pero no significa Que su arte Trascienda en tu vida No, it does No te equivocas Ya, ok, ok Pero a lo mejor Trascendió más Harry Styles Claramente Sí, exacto Eso es lo que te iba a decir O sea, siento que Harry Styles Actualmente sí tiene una ¿Sabes? Como cada álbum Es una corriente nueva Y todo lo que está haciendo aparte No sé No sé Aún así One Direction En su tiempo Y en todo momento, güey O sea, siempre voy a ser La primera que esté ahí De que Pero, por ejemplo Tú, ¿qué fue como De los primeros artistas Que checabas la letra? Porque yo me acuerdo Que estaba como por ahí En sexto Que iba a clases de inglés Y me encargaban de tarea Traducir letra Entonces Yo leía que decía Y yo de que Ala, esto está bien deep Esto está bien profundo Y luego fui creciendo Y se me hizo maña De que siempre buscar la letra Pero, no sé Siento que es algo normal Todo el mundo lo hace, ¿no? La neta, la primera Y por eso es mi princesa, güey Belinda O sea ¿Cuál buscará? Su primer disco, güey Realmente me abrió los ojos Y era un disco pirata Que yo tenía De que probar en el mercadito, güey Ay, güey ¿Sabes? ¿Cuáles fueron tus discos piratas Así de que guau? Güey, Belinda Literal Su primer disco Mi papá una vez me llevó a la pulga Y me compró el disco De Natalia La Furca De pirata ¿Ves? Ese tipo El de casa Sí Que acababa con una canción Bien pacheca De Los Elefantes Ajá Los Elefantes en el cielo No me acuerdo cómo va Eran Los Elefantes Rosas Algo así, ajá Bueno, para mí fue Belinda Necesito escuchar ese disco otra vez Belinda, de verdad Su primer CD, güey Es un hitazo Tras hitazo Tras hitazo Que es el de Ángel Por eso a Belinda, güey La ha arrastrado conmigo Desde que tengo 12 años Y la voy a seguir arrastrando Hasta mi muerte Porque la amo, güey O sea, no importa lo que haga, güey Para mí, Belinda tiene mi voto Tiene mi dedo ¿Viste su serie? La de Eden Ajá Claro, chiquita Yo siempre la apoyo, güey Todo el apoyo, güey Dije que se iba a lanzar a candidata Y que andaba buscando IFES Y yo, claro que le voy a dar mi IFES No, por favor Claro que le voy a dar mi IFES Claudia, ya Mi princesa Belinda Ya, ya Pero a ver Algo más de fans ¿Qué vamos a decir? Obviamente el nivel de fanatismo Va cambiando conforme creces Ahorita que me preguntaste ¿Por qué no fuiste a ver a Louis? Porque yo ya no tengo edad De estarme peleando, güey Con la muchedumbre, güey Porque a mí un golpe de sol me mata, güey A mí un mal paso me deja ahí sacas O sea Una amiga La misma amiga Me dijo de ir a ver a Noah Schnapp El de Stranger Things A la convención del Horror Fest Ajá Y yo dije, güey ¿Qué necesidad tengo yo De andarlo persiguiendo, güey? Claro A mí una mal caída, güey Yo ya no la cuento Qué bueno Qué bueno Esos ya son decisiones Pero ya son impedimentos físicos De mi cuerpo, güey Ay, tampoco seas exagerada Porque ya te voy a andar viendo Bueno No, qué te dije hace rato Estamos a un suspiro de la eternidad Tú ya estás más cerca del descanso eterno Que de tu juventud Qué exagerada No puedes decir eso Que ya estás casi en el descanso eterno A ver, ¿te vas a subir arriba de la silla Cuando vayamos a ver a Harry? Sí En pantalones así como los que traes Yo fui a verlo tranquilo Y nadie me dijo nada Sí, pero eso fue hace mucho No, lo acabo de ver ¿Cuándo? Ah, en cauchaba ¿Qué es, mate? Bueno, sí Pero porque estabas ahí En el Indio California Y no fuiste porque te quedaste dormida Sí Perro infeliz, sí es cierto La neta, sí me iba a llevar Y me dijo Te perdiste el boleto ¿Y ustedes creen que me insistió más? No, señor Ah, no Yo no ando insistiendo dos veces No, pero me voy a llevar a ver a Harry Sí, no andé reclamando No, eso obviamente al de VIP, ¿verdad? Porque ya no había Ya no había, pero lo intenté Porque ya no había Lo intenté No peleamos Peleamos duro por esos boletos Claro Era su sorpresa y me marca para que yo Para que yo interactuara a mi propia sorpresa Ay, pues sí No, pero porque estabas remoto Y me dijiste que estabas desesperado No podía, no podía Nunca te había escuchado tan desesperado Pero bueno ¿Qué te ha tocado otra situación así igual de extrema? Pues siento que a lo mejor con mi sobrina últimamente A mi sobrina le gusta mucho Lady Gaga Entonces quería ir a ver el Chromatica Ball Tour Pero no iba a venir Bueno, pero si llegara a venir Y digo yo Yo siempre he sido Al principio era muy fan de Lady Gaga Y luego ya me perdí como en The Monster Ay, no, pero debe ser un muy buen bailongo Sí, exacto Pero Lady Gaga requiere mucha actividad física ¿Pero qué edad tiene tu sobrina? Dieciséis Bueno, ya está grande Pero igual primero llévame a mí Mejor vamos tú y yo, güey Ajá Pero también dije de que, güey Otra vez O sea, en mi cabeza es Ir a estoquear a la gente al hotel O sea, ya ahorita no tengo los Tengo por fin los medios económicos para poder estoquear Y ya no tengo la fuerza necesaria Pero son ganas Sí, claro O sea, ustedes creen que a Harry Styles No lo voy a andar buscando una semana antes Claro que lo voy a hacer Ok ¿Creen que se quedan los Four Seasons? Creo que nos falta platicar algo Cuando fuimos a ver a One Direction juntos Ay, esa fue una experiencia No lo hemos hablado Porque aparte nos llevamos premio gratis No lo hemos hablado O sí, no me acuerdo Creo que lo mencionamos alguna vez brevemente Pero es tiempo de que te explayes De tu primera experiencia Pues En la primera fecha del Take Me Home Siento que era Para mí era como primera vez No me sabía más que Tres canciones o cuatro Pero fue un concierto muy padre La neta Además para Es que era One Direction Antes de ser One Direction Siento que todavía los boletos No salieron baratos Ya era One Direction No le hagan caso Sí, pero todavía faltaban Tres discos ¿Sabes? Sí, pero ya estaban en la cúspide de Bueno, sí Pero bueno Los boletos no estaban tan caros También estábamos medio lejezón Sí Sí, pero acuérdate que Volaban La barrera voladora Sí, volaban Y para mí fue muy fuerte Ver que tú no tuviste el cuidado De cerciorarte De que traías tu boleto Y me dice Ese es mi boleto Y yo Fue un día muy tormento Bueno Yo Yo sentía que ese concierto Era como una secta, güey O sea, estábamos chiquitos tú y yo Pero estábamos rodeados De puras morritas Así de ¿Te acuerdas en el En el metro de regreso Que veníamos todas saliendo? Así que Pero nosotros O sea, nosotros estábamos chiquitos Pero éramos los más grandes O sea, yo ya me sentía bien viejo ahí ¿No te acuerdas que Al lado de nosotros Había niñas chiquitas Con glow sticks Así de que Ajá, la gente se puso bien loca Y tú de que Es que No saben Lo raro que fue Ver a Claudia Gritándole así de que A 300 niñas al lado de que No, no, no No se entendía nada Solo eran que Gritos así como de animales De que No, no Qué bebé Ajá Y todas agarradías de las manos Y ya se sabe ¿Por qué está agarrada de la mano Una niña que ni conocía? Qué horror Pero ya se sabían Todas las canciones Desde antes Sí, claro Uno va ensayada De ese tipo de conciertos ¿Tú crees que en el de Harry No voy a dejar de berrear Cada letra? Que estás muy equivocado You're in for a treat Necesito aprenderme El nuevo disco Porque no me sé ninguno Güey, siempre hablamos De ese concierto Vamos a esperar A que no cancele ¿Ya estás lista Para el ya estoy harto? Sí Ya estoy harta De la nepotencia De la gente millonaria Que agarra las primeras Dos filas De todos los conciertos De adelante Casualmente A donde tú vayas Las primeras dos filas Ya están vendidas Siempre te empiezan a vender De la primera De la tercera Para atrás ¿Y saben por qué? Porque probar en el concierto De Harry Styles Van a estar las hijas Del presidente O cosas así Siempre las dos primeras Hileras son para Prensa Y para hijos de importantes Y yo por no nacer En cuna de oro No voy a poder estar Más que en las filas De atrás Estoy harta Ya estoy harto De los pasteles Que se ven deliciosos Con un betún acá Delicioso ¿Qué te pasa? ¿Por qué me quieres engañar así? ¿Por qué pienso que cuando te dé una mordida Vas a ser como Refrescante Suave Pero a la vez Con un poquito de líquido Con sabor a chocolate Y no Eres pinche vainilla Vainilla sin chiste Pero a alguien se le ocurrió Que tu betún Se iba a ver más interesante Eres superficial Eres básico Nadie te quiere A nadie le importa Eres un pinche pastel De Elmo De Walmart Que le tocó Una mejor envoltura Me c***a Ya estoy harto De ser engañado Por el betún Deberían de vender Todos esos pasteles Partidos Con un triángulo Para poder ver Cómo es el interior Como muestran Las capas Del planeta tierra O el centro De una rocaleta No puede ser Que no sepamos Cómo se ve un pastel Por dentro Necesito saber Si es suave Si es líquido Necesito saber La textura Cuando lo muerda No solo tener Expectativas altas Por el pinche betún O la decoración No es justo Ya estoy harto No puedo creer Que tu amante De los pasteles De cumpleaños Estés reclamando Un pastel de vainilla Es que no No es justo A mi no me gusta La vainilla No me gusta El pan de vainilla Por eso lo congelas Si me encanta Héctor tiene esta manía Extraña Donde es la primera vez Que veo que alguien Hace eso Que congela todos los pasteles Y se los come fríos Así Si porque no me gusta Congelados No me gusta la textura normal Entonces No te gusta el aguadito Del pan No me gusta el pan suave Me gusta que sea Como pay de queso O es que nunca había Conocido a alguien Que congelar a sus pasteles Güey Congelen Háganme caso Hagan esto en casa Congelen un pastel De tres leches Mmm Tres leches Hasta la madre Que le echen Tú ya estoy harto Se acabó Y solo usaste Tres Treinta y tres segundos Bueno ¿Qué aprendiste de mí El día de hoy? Que estoy enferma Sí güey Todo el tiempo Todo el día estuve De que güey Qué padre Tengo una mía normal Y luego pasó Pero ya me volví Esta señora decrépita ¿Por qué? Pero vas a verme renacer Como el ave fénix Necesito ver Ay güey ¿Por qué esperar hasta ese día? Porque no hay ningún concierto Más interesante antes de eso Pero está tu vida Tu vida es un concierto Te dije que si íbamos a ver a Baboni Me dijiste que no Pues no alcanzamos boleto Oigan no Alguien de la arena Cuarenta mil pesos ¿Cómo está eso? Ay no Para ti si suena como la Spotify ¿Cómo se llaman las de Bad Bunny? Babonistas ¿Las babonistas? No, no sé cómo se llamen Tiburoncillas Baboons Baboons No, las conejitas La conejita mala Conejita mala La conejita mala Pues si alguna conejita mala Sabe de un boleto Que no cueste cuarenta mil pesos Para ir a verlo Con gusto tenemos Está cabrón su nombre ¿No? De que Bad Bunny Se llama Bad Bunny Pero me da risa Que la gente El Baboni Baboni ¿Cómo se llama Benito? Benito J Balvin No ¿Sabes cómo se llama J Balvin? José ¿Ah sí? ¿Ah sí?